A ver, aquí el señor Enrique Mendoza No se quiso poner las gafas para los ojos Aquí estamos a las 3 de la mañana No mal Siento que me muero Parece extorsión ¿Están saliendo las tripas por los ojos o qué? Casi No, 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 no Aú ¿Te duele, pal? No, como te duele, estaba diciendo este Bien guapo, ¿eh? Sí Tengo sauna ahorita en los ojos Shower Siento como que me muero Es como de película de terror ¿En serio? ¿En serio? No, niña ¿Sabe la van a caer? Estaba todo quedado ¿Qué sientes? Ay, pues el que está entrando en vigilo Así, un cabrón Pero ¿qué se siente? Fresco ¿Pero rico? Fresco, rico y esperado Este es lo que es el tránsito de agua, ¿no? Estamos encantando unos ojos Nos van a cambiar azules ¡Agua! ¿Pero si ya los tienes azules? Oye, te los veo como clásico largo Damele, fíjale Ya le voy a pagar, ¿eh? Te lo voy a pagar, ¿no?